aquí vamos No veo lo que quieras de quien me vuelva loca Loca, loca, loca Yo te no soy viejo pero tengo una tonta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo te cuento, cuento tu locura No te cuento, cuento tu locura, cuento tu locura Yo te prometo un millón de aventuras En la cama trae tu mundo que no dura Como yo tengo 24,7 Y el chílico no se cuesta la boquete Dicho todavía estamos de paquete Pero si te gusta tu zapato, como otro fuerte Yo tengo que ver, yo tengo que ver Yo tengo que ver la puerta y me voy a probar Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin, es bien alto. Este es el puente grande y a su fin. Y a su fin, es bien alto. 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 Y a su fin, es bien alto.